¡Vamos cumpliendo! En Villa Bolivariana no solamente tengo una oportunidad de trabajo, también le construyo los sueños a muchas familias de una vivienda digna. El gobierno de Mello Castro construye Villa Bolivariana, un complejo habitacional de 576 apartamentos logrado con una inversión de 70 mil millones de pesos, generando así 500 empleos. Alcaldía de Valledupar, en orden.